Hola familia, Pepe Espinosa por acá con ustedes nuevamente, como cada semana, ya saben que siempre es un inmenso placer compartir con toda la comunidad de percusionistas y de músicos en general. El día de hoy les traigo un tutorial en el bongo a petición de muchos de ustedes, donde vamos a ver tres movimientos sobre el martillo utilizando dobles con la mano izquierda. Si es primera vez que pasas por mi canal, te recomiendo, te suscribas y actives la campanita de alerta para que no te pierdas ni un video que semanalmente estaré trayendo para ti. Así que quédate hasta el final porque ya regreso. Como primer movimiento, voy a empezar tocando la figura completa del ejercicio y luego se los voy a explicar con el martillo. Hace de esta manera. 1, 2, 3 y... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Bien, ahora vamos a dividir el movimiento en dos partes. La primera parte, que conta de ocho golpes, hace de esta manera, bien lento. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hacemos bajo y dedo. Palma, dedo. Ok, luego continuamos. Y ese sería ya el golpe número uno de la siguiente parte, que hace de esta manera. Un, dos, tres. Bien, en la siguiente parte vamos a practicar el movimiento por separado a modo de ejercicio. La primera parte hace de esta manera. Un, dos, tres y... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como habrán visto, comencé bien lento y le fui dando velocidad gradualmente. Esta es la manera que les recomiendo que practiquen cada parte del movimiento. Y ahora con la segunda parte hacemos exactamente lo mismo. Vamos a practicarlo seguido una y otra vez y hace de esta manera. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias por ver el video. Bien, ahora vamos a tocar las dos partes con el martillo. Hace de esta manera. Un, dos, tres y... Bien, ahora veamos el ejemplo de cómo suena con la conga y el huiro. Hace de esta manera. 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 Ahora vamos a estar combinando golpes sencillos y dobles. Hace de esta manera. Un, dos, tres y... Hace de esta manera. Bien, esta segunda parte ya vemos que es un poquito más complicada porque tenemos muchas combinaciones de sencillos con ghost notes y de dobles, pero vamos a tocarlo bien lento por parte como siempre hago. Vamos a hacer la primera parte. Hace de esta manera. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Bien, un, dos, tres y... Bien, ya ven, 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 ya ven que esta parte se repitió dos veces, o sea, ese movimiento se repitió dos veces para luego darle paso a lo que es el final de movimiento para continuar con la marcha. Hace de esta manera. Un, dos, tres y... 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 Bien, ahora vamos a tocarlo un poquito más rápido para que tengamos idea de cómo haría en su aire original. Hace de esta manera. Un, dos, tres y... Bueno, ahora veamos el ejemplo de cómo suena con la conga y el huiro. Hace de esta manera. Hace de esta manera. Hace de esta manera. Hace de esta manera. Bien, ahora pasemos al tercer movimiento y este lo vamos a hacer en 6x8. O sea, van a ser tresillos. Si tienes alguna duda sobre cómo introducir los tresillos en el bongo, te recomiendo veas este video que te está saliendo acá en la pantalla arriba, esa recomendación a un tutorial que hice anteriormente sobre cómo tocar los tresillos en el bongo. Eso te podría ayudar a entender lo que vamos a hacer en este movimiento. La primera parte hace de esta manera. Un, dos, tres y... 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Bueno familia, ya me despido por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden dejar un comentario y les responderé en la mayor brevedad posible. Nos vemos la próxima semana.